Yo veo todo. No se puede. No. La humildad. La humildad. Una carapulga con sopa seca. A lo me tocaste en el intercambio de navidad chiqui y la verdad no sabía quedarte así que. Recorde que te gustan mucho los bitsitos o si o si sabes que te quiero muchísimo y siempre. Será así. Feliz navidad. Muchísimas gracias Val por esos 600 bitardos de visitos como dices tú muchas gracias por esos 600 bitcitos. Sí, sí me gustan mucho. Sí esperaba que tú fueras mi amiga secreta porque a Darnes se le escapó, se le escapó bien obvio, pero igual muchísimas, muchísimas gracias. Sí, los bitcitos son increíbles. Feliz navidad. Pudiste haber esperado navidad, no te lo voy a negar, pero igual muchísimas, muchísimas gracias. Eres la top 1 donadora. O sea, Darnes ahorita está temblando. Darnes ahorita está diciendo qué fue. Yo también cuando lo vi. No, no, yo no pensé que era Darnes porque primero vi a Val, vi a Val con el 1. No, ya, perfecto Val, igual muchísimas gracias por ese regalo. Casi una semana, de hecho, sí, una semana adelantado. Muchísimas gracias por los bits. Y ahorita Darnes creo que se ha ido a llorar. Yo creo que Darnes se ha ido a llorar por ya no ser el top 1. Igual Val, neta, muchísimas, muchísimas gracias. Es un gran regalo de navidad y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Antemano de navidad, igual. Gracias. Y dile a Darnes que mínimo... Me olvidé que eres screamer. Me olvidé que eres screamer. Esto es guerra. No, wey. Vamos a pelear. Es que justo... Val está de 1, Val está de 1. Tienes un emoticón. Gracias, Darnes. Tienes que humillarme. Y Galax y cada uno, un bitway. Sácalo, pues. Uy, no, no. Pelea, pelea, pelea en el chat, pelea en el chat. No tengo dinero. No te preocupes, Galaxineta, no te preocupes. Ok. Justamente, justamente, Val está como top 1. Puto. Sí, permitido. Y, y, justamente, Val está como top 1. Bueno, te amo mucho. Y viene Dark y ¡pam! Chicos, no olviden que pueden seguirme en Twitch para disfrutar de muchísimo más contenido. Suelo pasar casi todos los días iniciando entre las 10 y media y las 11 y 10 hora Perú. Que sería entre las 8 y media y 9 y 10 hora México. Y terminamos alrededor de las 2 de la mañana hora Perú. O 12 de la noche hora México. Así que, sin más, por favor, no olviden seguirme en Twitch. Que pueden disfrutar muchísimo más contenido. Y, además, me apoyan mucho. Pues, es la única forma en la que yo suelo generar ingresos con mi contenido. Así no donen, así no apoyen. Con que de vez en cuando se coman un anuncio. Apoyan un centavo, pero apoyan y es un centavo que vale mucho en la situación en la que vivimos. Así que, sin más, sigan disfrutando del video. Y, va, gracias. Los espero en el próximo stream. No, no, es que eso, meme, güey. En el extendible, en el extendible, voy a hacer una accionando a memes. Y ya pueden hacer un meme con esto. Esto tiene que ser mítico. Debal donando sus 600 bits. Así, pero, un gran regalo de Navidad. Que sale a topo y nos ponga su, te amo mucho. Y venga Dark y pito. Y 700. Igual, igual. No, lo tuyo fue primero y muchísimas, muchísimas gracias. A ambos, a los dos. Pero ya no me alcanzan para la sub de Galaxy. No, Galaxy, güey. Se quedó sin sub, güey. No mames, pinche Galaxy, güey. Debe estar llorando ahorita mismo. Eh, que ya no puedo subir. Ni creas, puto. Ya para porque no tengo más dinero. No me acordaba de la alerta del Ike Darnel. Vale, muchísimas, muchísimas gracias por 200 bits. Aún así, Dark sigue primero. Por donar primero. Pero, ahorita para mí los dos están en primer puesto. Así que nada. Muchísimas gracias en este empate con 700. Que creo que termina la guerra. Y muchísimas, muchísimas gracias a los dos. Neta. Gracias a ambos. Gracias por la Navidad. Empate, sí. Empate. A ver si Dark viene con un pito. Pero va. De momento, empate. Y creo que así va a terminar. Sí, Darnel ya dice. Feliz Navidad. Y ya. Buen encuentro. Termina en empate. 7 a 7. 700 a 700. Y feliz Navidad para todos. Ok, ya. Gracias. Gracias a ambos. 1,400 bits en total, güey. Nueves. Ok. Vale. Ya me había estado deteniendo más que ir. Chuma, güey. Ah, es por el otro lado. Yo estaba como bien tonto diciendo. Y ahora... No. Está cerrada. Casi Darnel. Casi Darnel da el mejor regalo de Navidad. Pero... Pero no. No lo hizo. Arrugó. Titular. Porque de este directo sí va a haber video. Titular. Darnel arruga en stream. Dice un güey que ya no tiene varo para Navidad. No te preocupes. Darnel es igual. Gracias por pasarte. De todas maneras, tú sabes que vale mucho igual. Y va. Darnel estuvo. Darnel estuvo en la pelota en su campo. Estaba solo como Zorrito Aguirre. Estaba solo. Uno contra uno. Lo tenía todo. Lo tenía todo frente al arco solo. Sin arquero. Y la falló. La busca. Candelo. Cuidado. Rebote. Viene. Otra vez. Ay, ay, ay. Dile lo que quieras. Otra vez. Dile que te escucho. Vagón. Dile. Vagón. Dile. Oye. No te escucha. Estaba solo. ¿Cómo estaba? Solo. Por una E. Por una E. Esa es la historia. Y ahí se termina el encuentro con un empate entre Darnel y Balci. Me llevé doble. Me trabé. Me llevé doble de regalo de navidad. No me esperaba ninguno. Y me llevé doble. Así como de pito. O sea, de bala a punto de ganar. Y Darnel es... Pues no. Pito. Me llevé doble. Literal. Doble. Me llevo la misma cantidad. La cantidad igual. Aún así. Nada quita que Dark donó 1600 bits a la Meli. Nada quita eso. Nada lo quita. Y nada lo va a quitar. Güey, que es al otro lado. Que soy tonto porque se va al otro lado. Y no estoy comparando, Darnes. No estoy comparando. Bueno, un poco. La verdad sí. Un poco. Ok. No, Darnes. No mames. Darnes donó un beat. Dentro, clave, gol. 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 Y Darnes. Por VAR. Ya lo gana por una apelación. Altas. Por justicia. En mesa. Darnes. Darnes gana el partido en el minuto 141. Ya en el momento más extendido del partido. Darnes viene. Y con un gol feo. Con un gol. Ya. Tranquila, Val. Con un gol feo. De verdad. Tranquila. Y gol. Y gana Darnes. Pero. La oración de Val fue más bonita. No lo voy a negar. Pero gana Darnes. Pero la oración de Val fue más bonita. No lo voy a negar. No lo voy a negar. No, Val nomás es el mame del gol. Ajá. Es el mame del gol. Exacto. Exacto. Ya había acabado el partido. Ya había ganado. Ya había acabado la pelea. Ya había acabado la pelea. Y. Y. ¡Ay, güey! ¡Hay enemigos! Es como papá con sus problemas técnicos de decir. Toma y no dar nada hasta 10 minutos después. 50 puntados se llevó. Güey. Por un momento pensé que sí. Por un momento pensé que sí. Por un momento pensé que sí. Sí me la creí. Sí me la creí, Galaxy. Sí me la creí. ¡Oh, Dios! Si Val no decía el toma, no me la creía. Pero como Val dijo el toma y salió eso, sí me la creí. No, Galaxy se mamó, güey, cabrón. Sí se mamó, güey. Sí me la creí, güey. Quedé como tonto anoche. ¡Suscríbete!